Algunos diréis que es una locura, una patochada, una blasfemia, una barbaridad, una demencia... Y puede que tengáis razón, pero la pregunta está en el aire. ¿Puede Joao Félix hacer más puntos que Leo Messi esta temporada? Vamos a analizarlo en detalle. Hay una cosa que está clara y que todos sabemos, y es que Leo Messi, en todas las temporadas que llevamos jugando a la Liga Fantasy Marca, desde que se creó, es el rey indiscutible. No hay absolutamente nadie que le haga sombra. Por algo siempre está o superando los 400 puntos o quedándose muy cerquita, como ocurrió en la pasada temporada. ¿Por qué? Porque marca goles, porque reparte asistencias, porque regatea, porque hace tiros a puerta, porque siempre recibe muchísimas estrellas marca... Es que lo tiene todo. Pero es que este año hay un nuevo Sheriff en la ciudad. ¿O no? Vamos a verlo un poquito más a fondo, porque os voy a sacar unos datos que yo creo que por lo menos requieren de un análisis y bueno, a partir de ahí vosotros ya nos dais vuestra opinión. Empezamos con un dato que compara a Joao Félix con nada más y nada menos que el mismísimo Cristiano Ronaldo. Vamos a analizar sus primeros partidos como profesional. En el caso de Joao Félix vemos que en sus primeros 43 partidos como profesional, en este caso en el Benfica, ha marcado 20 goles y ha repartido 11 asistencias. ¿Cuántos hizo Cristiano durante ese mismo inicio de profesionalidad? En esos 43 partidos iniciales, pues Cristiano Ronaldo consiguió 6 goles y 9 asistencias. No está nada mal para tener 19 años, ¿no? Pero vamos a ir un poquito más allá. Todos hemos visto que Joao Félix ha impresionado en esta pretemporada con el Atlético, en la que en 5 partidos ha marcado 4 goles y ha repartido 3 asistencias. Lo que nos da un promedio que significa que cada 35 minutos que él está sobre el césped genera o bien un gol o una asistencia, lo que más suma en la Liga Fantasy marca para un delantero. ¿Por qué es importante esto? Pues evidentemente esto se va a traducir, si sigue la tendencia, en muchísimos puntos fantasy a lo largo de la temporada. Y por eso tenemos el caso de Leo Messi, que en su mejor temporada como profesional, que fue la temporada 2011-2012, consiguió marcar 73 goles y repartir 29 asistencias en un total de 5.221 minutos. Lo que daba un promedio de que cada 51 minutos o marcaba un gol o daba una asistencia. Es decir, Joao Félix está todavía por encima de ese registro. Eso sí, en partidos amistosos. Así pues amigos, está claro que es muy difícil que alguien le arrebate a Leo Messi su trono de rey indiscutible de la Liga Fantasy marca, de eso no hay duda. Pero por lo menos parece que ahora mismo hay un candidato muy fuerte que por lo menos va a intentar hacerle sombra. Además, recordamos que Messi en principio podría tener complicado llegar a la primera jornada de Liga porque tiene unas molestias. Todavía no se sabe si va a estar contra el Athletic. Joao Félix iba a estar, va a ser titular en esa primera jornada. Por lo que si ya empieza con buen pie, marcando algún golito, dando alguna asistencia, haciendo una buena puntuación, pues quién sabe si se mantenga la tendencia a lo largo de toda la temporada y consiga arrebatarle ese trono de rey fantasy. Ahora sí, veremos. De todos modos, manager, también parece bastante claro que aquí la pelea, si tenemos en cuenta lo que ha ocurrido otras temporadas, es ver quién es realmente el primero de los mortales, ver quién es el jugador que le hace un poco de sombra a Leo Messi o que lucha por esa segunda plaza. ¿Cuáles son los otros grandes candidatos aparte de Joao Félix? Pues indiscutiblemente está Hazard, que también es un futbolista que marca muchísimos goles y reparte muchísimas asistencias. El año pasado en el Chelsea marcó, si no me equivoco, fueron 16 goles y repartió 15 asistencias, lo que va a hacer que esté arriba y haga muchísimos puntos, porque también regatea, porque también tira a puerta, porque también va a recibir muy buenas puntuaciones por parte de los cronistas. Y ese sería otro candidato fuerte a estar ahí en ese podio de la Liga Fantasy marca final de temporada. Otro sería, sin duda, Yago Aspas, un jugador que siempre cumple, que marca muchísimos goles. De hecho, la temporada pasada, a pesar de pasarse lesionado varias semanas, pudo completar los 200 puntos, superó esa cifra. Incluso recordamos que tuvo el honor de ser, a final de temporada precisamente, cuando se recuperó de esa lesión, el jugador con el valor de mercado más alto, por encima del mismísimo Leo Messi, porque los managers pujaron masivamente por él en ese tramo final de competición, y se hizo el jugador más caro de todo el juego. El último candidato a estar también ahí entre los mejores sería Dani Parejo, también un jugón que siempre cumple, que marca goles porque tira penaltis, porque tiene llegada, porque lanza también la falta magistralmente bien, saca los córners, reparte asistencias, también roba muchos balones. Un jugador completísimo de estos que nos gustan en la Liga Fantasy marca, que suma en varios baremos, y que el año pasado también se quedó al borde de los 300 puntos. Y vosotros, amigos, ¿quién creéis que va a estar ahí a final de temporada? ¿Creéis realmente que Joao Félix tiene opciones de acercarse un poquito a Messi? Proponednos vosotros vuestros nombres, que sabéis que os leemos, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un abrazo!